La mañana de ayer, los candidatos a la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México iniciaron actividades de campaña, asistiendo a un programa televisivo para defender sus propuestas en camino a las elecciones del próximo 1 de julio. En el transcurso del día, el aspirante del PRI al Gobierno de la Ciudad de México, Miquel Arriola, recorrió zonas de la delegación Coajimalpa donde propuso crear el Instituto del Emprendedor y se comprometió a mejorar la calidad de vida y las oportunidades de negocio de todos los capitalinos. Alejandra Barrales, candidata de la coalición por la Ciudad al Frente, se reunió con representantes de distintas organizaciones de transportistas y con habitantes de la delegación Álvaro Obregón, a quienes les detalló sus propuestas a favor de cada sector. Para este jueves, continuará con actividades de campaña recorriendo algunas calles de la delegación Miguel Hidalgo y Coyoacán. La aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia, Claudia Sheinbaum, estuvo presente en un plantel educativo de la capital mexicana, donde platicó sobre su proyecto de innovación y esperanza con los estudiantes. Posteriormente se comprometió con las y los vecinos de las colonias Vista Alegre, Buenos Aires y Portales, en las delegaciones Cuauhtémoc y Benito Juárez respectivamente, a gobernar de manera austera y de cara a la ciudadanía. La candidata independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Lorena Osornio, estuvo presente en diversos programas televisivos donde habló de seguridad pública, empleo a los productores y apoyo a las mujeres. Para Mariana Boy, la candidata por el Partido Verde Ecologista, la inseguridad es el principal problema de la Ciudad de México, por lo que en sus actividades de ayer se comprometió utilizar un C5 Ciudadano que conecte a los cuerpos policíacos. Purificación Carpinteiro del Partido Nueva Alianza y el aspirante del Partido Humanista, Marco Rascón, solo registraron actividades en sus redes sociales por la mañana en el programa televisivo. Notimex